¡Tres, dos, uno! ¡Encendemos el árbol! ¡Aplausos! El Aeropuerto Internacional de El Salvador es el primer punto de contacto de quienes llegan a nuestro país. Es el lugar donde ingresa el turismo, los negocios y nuestra querida diáspora. Estamos muy contentos de poder brindarles a todos nuestros usuarios una nueva experiencia en su paso por el aeropuerto a través de infraestructura moderna, como pueden ver aquí donde estamos, con más capacidad, servicios eficientes, ordenados y con los más altos estándares de calidad. Nos encontramos en un periodo de alto flujo de pasajeros debido a diferentes actividades turísticas, deportivas y principalmente por las festividades de fin de año. En tal sentido, desde el mes de noviembre ejecutamos el Plan Aeroportuario de Atención en el que intervienen más de 1.600 colaboradores de diversas instituciones, como es la Dirección General de Aduanas, Dirección General de Migración y Extranjería, Policía Nacional Civil, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Viceministerio de Transporte, Academia Nacional de Seguridad Pública y nuestro equipo aeroportuario, compuesto por operaciones en áreas distintas, como es Atención al Servicio al Cliente, Limpieza, Seguridad, Salvamento, Equipo Médico, entre otros. El Salvador disfrutará de las fiestas de Navidad y fin de año más seguras de su historia, gracias a las diversas estrategias ejecutadas por nuestro presidente Nayib Bukele. Prueba de ello es que estamos recibiendo a salvadoreños que tenían décadas de no visitar nuestro país, con nacionales que salieron huyendo por las guerras, por las pandillas, por la delincuencia, que se vivía diario a diario en nuestro país. Ahora, nuestra querida diáspora y sus familias tienen la confianza y la tranquilidad de venir para disfrutar de nuestra cultura, de nuestra gastronomía y distintos lugares turísticos de nuestro país. El gobierno del presidente Nayib Bukele se ha preocupado por crear más puentes que nos acerquen con nuestros hermanos que se encuentran en todas partes del mundo y es por ello que actualmente 13 aerolíneas comerciales de pasajeros nos conectan con 30 destinos en 14 países y seguimos trabajando para incrementar las líneas aéreas y rutas. Como bien lo hemos dicho, nosotros sí estamos fomentando los verdaderos cielos abiertos y la sana competencia entre las aerolíneas. Podemos asegurarles que los pasajeros, desde que aterrizan en nuestro aeropuerto, son testigos de las transformaciones que este país está viviendo, ya que arriban en la terminal aérea con la infraestructura más moderna de la región centroamericana con capacidad para recibir 5 millones de pasajeros al año. Según nuestras estadísticas, del 1 de enero al 30 de noviembre del 2022, hemos proporcionado nuestros servicios a más de 3.1 millones de pasajeros, tanto entrando como saliendo y en tránsito, lo que representa un 41% arriba en comparación del 2021. También hemos atendido más de 31.600 operaciones de vuelos comerciales de pasajeros, es decir, un 23% más que en comparación del 2021. Este año, junto al Ministerio de Turismo y Cancillería, hemos preparado un recibimiento especial para los pasajeros y sus acompañantes, con diferentes shows artísticos navideños en la Plaza de Bienvenidas del aeropuerto, aquí donde estamos. Tendremos a las Orquestas Sinfónicas de San Salvador, la Banda Musical de Santa Tecla, Viancicos Navideños, y entre otros, en nuestros programas sociales, Sueños a Bordo. Agradezco las alcaldías de San Salvador y Santa Tecla por su apoyo en esta actividad. También quiero agradecer al Ministerio de Turismo, a Cancillería, y a todos los equipos técnicos y operativos del aeropuerto que trabajan arduamente para recibir a los pasajeros de la mejor forma. Definitivamente tenemos algo por qué celebrar, que nuestro país está viviendo históricamente los meses, los días más seguros de su historia. Y así, primero Dios, va a ir continuando y que sea sostenible. Y las estrategias del presidente Bukele definitivamente han dado frutos y aquí en el aeropuerto nosotros lo podemos ver. Como yo les comentaba, aquí estamos recibiendo salvadoreños y salvadoreñas que tenían décadas, que no habían venido una tan sola vez de regreso a su país. Ya nuestra viceministra nos va a ampliar ese tema, pero sí es importante recalcarlo. Nosotros venimos aquí, conversamos con los pasajeros porque realmente queremos ver qué expectativas traen. Y hoy sí vienen a pasar las fiestas de fin de año más seguras de la historia en El Salvador. El Salvador realmente ha cambiado muchísimo. En los temas de turismo también nos va a abonar y a ampliar nuestra querida ministra. Pero como estamos trabajando juntos, y aquí los pueden ver a ellas que están aquí junto a nosotros en el aeropuerto, trabajando de la mano con todos sus equipos para darles el servicio que realmente se merece nuestra querida diáspora, nuestros queridos turistas, salvadoreños, salvadoreñas, personas de negocio que están viniendo mucho también a nuestro país. Y esta es una realidad que la estamos viviendo en el aeropuerto. Y ahora, primero de diciembre, damos este banderillazo oficial de inicio de operaciones y de recibimiento a nuestros queridos con nacionales, turismos, todo tipo de turista, y salvadoreños y salvadoreñas que hacen uso constante de este aeropuerto. Así que les deseamos que pasen felices fiestas y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Estamos recuperando precisamente el turismo internacional en el país. Somos de los 16 países que más rápido nos hemos recuperado después del COVID. Eso no lo decimos nosotros. Lo dice la Organización Mundial de Turismo. Somos de los 16 países que más han recuperado y que ha sobrepasado sus ingresos de divisas. Además de esto, de enero a noviembre ya superamos la meta que nos habíamos establecido de ingresos de visitantes para el año 2022. Nuestra proyección para este año es que vamos a recibir alrededor de 2.4 millones de visitantes, generando esto más de 2.400 millones de dólares en ingresos de divisas. Y mucho de esto que está sucediendo es gracias a nuestra querida diáspora. Estamos calculando que los turistas provenientes de Estados Unidos han aumentado. Antes del 2019 incluso era alrededor de un 30%. Hoy tenemos más de un 47% que provienen de Estados Unidos y además de eso también ha aumentado los que vienen por avión siendo un 54% los que vienen. Además de esto, hemos también estimado que los que más vienen son la primera, la segunda y la tercera generación de nuestra diáspora. Es decir, no solo están regresando a este país seguro que precisamente decía tanto nuestra viceministra y nuestro presidente que ha convertido al presidente Nayib Bukele a visitarlo de nuevo, sino que están trayendo a sus hijos y a sus nietos y sus hijos y sus nietos están trayendo a sus amigos, están trayendo a sus compañeros de trabajo y esto es lo que hace también que el ingreso de divisas haya sido superado ya incluso versus el año 2019, es decir, versus pandemia. Según nuestras estadísticas, los meses en donde más han ingresado visitantes y han hecho turismo en el país han sido julio, noviembre, que son de los dos meses que más ingresos de turistas hemos tenido y tenemos la proyección que solo el mes de diciembre será el número uno de ingresos de visitantes, mayor incluso de lo que tuvimos en años anteriores, es decir, previo pandemia. definitivamente el presidente Nayib Bukele ha logrado que este país, como bien lo dijo Cindy, sea otro. Hemos hecho historia y estamos convirtiéndonos en ese país seguro para visitar y no solo para visitar, sino que también para invertir y vivir. Y nuestra diáspora juega un papel muy importante porque son los que están sintiéndose orgullosos de su origen y están recomendándolo a otras personas. Así que esta es solo una muestra de nuestro agradecimiento a ustedes que están volviendo al país, que lo están conociendo y también un agradecimiento a Cancillería y a CEPA y a todo el equipo que nos está acompañando de poder hacer estos recibimientos porque desde la primera impresión ellos ya pueden ver que los estamos esperando con todo el cariño y obviamente también los estamos esperando para que vuelvan no una vez sino que más de dos veces al país. Y eso es lo que está ocurriendo. Están volviendo más y están volviendo con amigos y con familiares y están recorriendo también los destinos turísticos del país y eso hace también un derrame económico en toda la cadena de valor turístico que tenemos en el país. No hay duda que el sector turístico será uno de los sectores que dinamizará la economía de nuestro país. Y eso es gracias a la visión del presidente Nayib Bukele que siempre tuvo el turismo como ese pivote para poder dinamizar la economía del país. Así que agradezco a tanto a CEPA como a Cancillería por este esfuerzo que estamos haciendo y solo les queremos decir bienvenidos a su casa a todos nuestros queridos hermanos cercanos porque siempre han estado con nosotros.